Yo ayer le conté a José cómo yo comencé. Yo no tenía nada que ver con este mundo, pero fui alumno de un gran maestro que era Vince Gironda. Yo soy el único que queda vivo seguramente, porque hace muchos años de aquello. Yo era muy joven y él era muy viejo. Y él me enseñó lo que en aquella época se consideraba el Evangelio, que era muy conservador, pero muy efectivo. Los atletas de los años 60-70, que estaban en Santa Mónica y en Venice, entrenaban de una manera totalmente conservadora, con ejercicios totalmente conservadores. Y lo que hoy se llaman super series, series gigantes, series burn, quemadas, y todo eso lo hacían ellos a veces para ver a dónde llegaban, pero no con un sistema, sino sencillamente para probarse. Sin embargo, como era todo nuevo, todo lo que salía era nuevo, nadie lo había inventado antes, tenía como una palabra sagrada. Es decir, había solo una manera de hacer el bíceps, solo una manera de hacer las piernas, solo una manera de hacer el dorsal. Y los popes decían esto. Gironda es un pope que dice que no hacían falta sentadillas. Un pope es un papa, un gurú. Y él decía que no había necesidad de hacer sentadillas, por ejemplo, pero eso era porque no le gustaba hacer sentadillas, porque no hubiese necesidad. Yo tengo una anécdota muy graciosa. Pasó hace poco porque toda la gente, cuando tú hablas, imaginan que los ejercicios han nacido de una matriz mitológica o algo así. No, no. Por ejemplo, una vez yo vi a Larry Scott, que iba al gimnasio de Gironda. Y él tenía un coche muy pequeño, un Datsun, que era un coche como sería hoy, un Honda Accord, el más chiquito de los Honda. Y entonces un día vino alguien, él estaba en el gimnasio con Gironda sentado, charlando en la oficina, y un chico que venía de fuera, que no era alumno del gimnasio, lo vio y empezó a sacar fotos. Y le preguntó en un momento a Gironda que cómo era la mejor manera de hacer el pullover. Ah, perdón, a Larry Scott, que cómo era el mejor modo de hacer el pullover. Porque él había visto que Larry Scott usaba un banco más chico y que no usaba el banco arqueado, sino que usaba un banco especial. ¿Por qué lo hacía así? Y la respuesta de Larry Scott fue muy fácil, porque tengo un Hyundai, un Datsun y no me entra al banco largo. ¿Comprendes? Bueno, mucho de esta mitificación, por suerte, fundamentó un deporte conservador y protegido. De hecho, Wither, Joe Wither, fue un hombre que ayudó muchísimo a los deportistas y que codificó todo. En realidad, Wither no inventó nada. Sencillamente lo publicó en su revista Maslan Fitness y le dio la relevancia que tiene. Pero él no fue un inventor, él no fue un creador. Los creadores fueron Gironda, este hombre de Nueva York, un negro de Nueva York que había, no me acuerdo que tenía su gimnasio con gente muy grande, pero sin calidad. Y ellos son los que crearon los ejercicios, aparte de la escuela francesa. La escuela francesa creó todo un culturismo distinto. Venía de mucho antes y tenían sus manuales, sus libros de texto y uno podía elegir entre los métodos americanos o la escuela francesa. Los métodos americanos con la revista se expandieron muchísimo y la escuela francesa fue bajando el nivel o perdiendo, no aparecía tanto como antes. Sin embargo, había muy grandes culturistas franceses que competían en Estados Unidos y entre ellos era Nubre el mejor. Wither, Joe, no Ben, Joe Wither, era muy generoso. Recibía atletas de todo el mundo y ayudaba a atletas de todo el mundo. Si hacía falta pagar un alquiler, lo pagaba y si hacía falta un poco de dinero extra para que el atleta sobreviviese un mes más en California, él lo ponía. Y gracias a eso se transformó en algo mucho más grande porque, aparte de la información, hacían falta los atletas y hacían falta las figuras y eso lo consiguió Joe. El hacer de Venice y de Los Ángeles es el centro del culturismo hasta los años 90. Yo comencé allí por azar. Yo estaba en ese mundo, pero por azar. A mí no me interesaba el culturismo para nada. Yo estaba en Los Ángeles y por casualidad me invitaron a un cumpleaños donde estaba Gironda. Y ahí yo lo conocí. Y después, con el tiempo, yo comencé a trabajar en esto. Pero no tenía ninguna intención. No era lo mío. Llegué a España en el año 77. La transición terminaba, o empezaba, empezaba, y los españoles no tenían ni idea de lo que era el culturismo, salvo cuatro iluminados que había, que eran Pepe Viñas, Eduardo Franco, Carlos Flores, pocos más. Y todo eso eran como santuarios donde no entraba cualquiera. Me acuerdo del Mubia que había en Madrid. Era un lugar que tú tenías que demostrar que eras un buen levantador. Y ahí comenzó Dino Camerlengo. Dino, en Málaga. Manuel Lucena era churrero. Tenía un puesto en el mercado de Málaga. Y era enorme porque era bajito y tenía unos antebrazos gigantes. Y cuando él hacía los churros, lo único que veía eran los antebrazos porque llevaba estos delantales gigantes, estos guardapolvos gigantes. Y él daba la vuelta, yo me acuerdo, nunca me olvido de la imagen de él, de la gran paella donde están los churros y ese antebrazo, así, dándole la vuelta a la cuchara. Era muy gracioso. Manolo todavía está vivo, está fantástico. Y era un mundo muy cordial. No existían las envidias. Y cada uno tenía, por supuesto, su libro, ¿no? Pero nunca nadie atacó, ni verbalmente, ni conceptualmente a nadie. Es más, estaban todos muy separados y la gente en España en los 70 no viajaba. Estaban en sus pueblos. Y cuando uno llegaba con una novedad o traía revistas, tres o cuatro, más a la fitness, de seis meses atrás, era una fiesta. Porque aquí no llegaba ninguna revista. Pero así se armó el culturismo en España y se armó muy bien. En cuestión de 10, 15 años, teníamos un equipo maravilloso. Y España estaba en una situación económica deplorable. Fue la época del 25% de paro, segundo gobierno de Felipe González. En donde no había trabajo y en los pueblos, los hombres estaban en las plazas. Sentados ahí alrededor de la fuente, por lo menos en Andalucía. Yo vivía en Marbella. Así que como me aburría, cogía el coche y me iba a los pueblos blancos, a Sevilla, aquí. Siempre estaban todos sin trabajo. Y sin embargo, se hicieron con muy poco dinero. Raúl Carrasco, cuando me conoció, tenía 17 años. Y vivía en un barrio muy carenciado de Sevilla. Sin embargo, estaba determinado, porque yo lo rechacé, porque tenía un cuerpo feo. A mí no me gustaba. Y le dije, tú tienes que nacer de vuelta. Y él, con 17 años, me dijo, yo voy a ser profesional. Ahí lo tienes. ¿Comprendes? Sin un duro. Sin un duro. Yo voy a ser profesional. Ese era el concepto. Y como él, había muchos que tenían esa idea. Nadie pensaba en viajar a Estados Unidos. No había dinero para Estados Unidos. No hablaba en inglés. Era como una película a Estados Unidos. Como ver una película de John Wayne. Era lejano. Pero había una gran cohesión. Cuando se hacían los campeonatos de Andalucía. Venía gente de Almería. Venía gente de Huelva. Venía gente de todas partes, incluso de Madrid. Y te cuento. Recién lo estuve contando en una charla. El que organizaba, Juanito, de Coria. Ponía en el show castañuelas, baile típico, sevillanas. Y después se peleaban y todo. Pero era una maravilla. Era un espectáculo total. Mucho más divertido que los campeonatos de hoy. Que hoy es doble bíceps, doble bíceps, cinco horas. No hay cabeza que aguante eso. Era rápido, era festivo y era agradable. Y en Francia pasaba lo mismo. Eran pocos, pero muy nutridos. Y la afición gritaba y era muy vivo todo. Muy vivo. Esta cola de hoy de gente aquí que no se saludan, no se ven. Aquello a veces había que llamarles la atención para que se pusieran en la cola e hicieran la inscripción. Porque se quedaban charlando, no se veían en seis o siete meses o en un año. Y eso fue lo que hizo la cohesión. En ese momento aparecen los entrenadores. Aquí había uno en Tarragona que era de la escuela francesa. Se llamaba Clemente Hernández. Y Clemente tenía la misma idea que tenían los entrenadores franceses. Que había que mezclar un poco la teoría, la biomecánica, con un concepto existencial. Es decir, el culturismo era una manera de vivir para Clemente. Y esa manera de vivir incluía el estudio. Es decir, no ser un pedazo de carne con ojos, sino incluía el estudio, la percepción de otras cosas. Por eso algunos pensaban que Clemente era un lunático. Sin embargo, era técnicamente perfecto. Las rutinas de Clemente Hernández eran perfectas técnicamente. Incluso hoy, si las lees, son unas estructuras cerradas al milímetro. Ese fue uno de los primeros. Luego hubo muchos y todos muy generosos. La federación como tal no existía con esa cohesión de hoy. A veces venía uno y hacía un campeonato con unas siglas, otras veces hacía otro. En aquella época, Salvador Ruiz era el gran culturista español y el que agrupaba alrededor suyo. Luego vino Alfonso Gómez. Pero el culturismo español se hizo hasta el año 80 ahí. Con un nivel fantástico. Y esa es la vieja escuela. La vieja escuela es muy sencilla. Son cuatro ejercicios, cinco ejercicios, cuatro series, doce a ocho. ¿No es así? Tú lo sabrás mejor que nadie. Luego se preguntaba a la gente, ¿cómo Benfato tiene esa cintura? Bueno, porque tiene la cintura. Es decir, nació con la cintura. Era la forma maravillosa que le recordaba mucho a Frank Zane a la gente. Y era el culturismo que le gustaba a la gente. A la gente le daba placer ver salir a él. Ya daba igual que estuviera al lado, ¿cómo se llamaba? Lee Haney. Daba lo mismo. Pero él salía y era diferente a todos los demás. Y era agradable, igual que a Lila Brada. La gente esperaba esos cuerpos. Porque en el fondo es lo que la gente espera. Lo que la gente quiere. Yo puedo llevarlo a Francis Benfato a la piscina en su mejor momento. Y la gente no va a decir, qué asco me da. Va a decir, qué cuerpo, qué cosa. Pero no va a decir, qué asco. En cambio, me llevo a Kay Green, que a mí me cae muy bien. Y se levanta la gente de los bancos. ¿Me entiendes? Bueno. Esto era algo muy difícil de conseguir. Había que tener la genética. Y había que tener la decisión de mantener esa genética. Porque el problema era que la tendencia llevaba hacia otro lado. La tendencia llevaba a comer el triple, a usar insulina, a comer más, a drogarse más. Claro. Inevitablemente. Y no como dice la gente. No, le creció la barriga por la hormona. No, le creció la barriga por comer. Como me crece a mí. ¿Eh? ¿Me entiendes? Claro. Y se te distiende y se te pone el estómago así. Sí, claro. La barriga es la barriga. Es así. No es que porque tomó no sé qué. No. Era por comer. Comían ocho veces al día. Comían de todo. Y así como en otra época, en los años 60, 70, se comía y se tomaba leche, era todo muy movedizo, muy activo. La gente caminaba. La gente hacía cardio. Hacía deporte en la playa. Aquí comían y se encerraban en la casa. Y dormían hasta el otro día. Entonces, claro, llega un momento en que se ponen gordos. Y hubo muchísima resistencia a la dieta fuera de definición. Porque había dos conceptos. Uno era el concepto del volumen. Cinco camisetas, una arriba de la otra. Y otra era el concepto de la definición. Muerto de hambre y sin beber agua. Entonces, en el medio no había nada. Había un pozo, un vacío. Y eso había que cubrirlo. Y era muy difícil. Porque los conceptos son muy difíciles de erradicar. Muy difíciles. Ahora, yo propugno hoy lo mismo que propugna Arnold. Lo mismo. Tenemos que volver a las bases. Porque realmente hay un ganado disperso. Que hoy he hecho yo la inscripción de muchos atletas. Hay culturistas que compiten en Men's Physique. Y hay Men's Physique con piernas así de flacas que van a culturismo. Entonces, eso hay que ordenarlo otra vez. El que tiene piernas flacas porque tuvo poliomelitis no puede hacer culturismo. Pero el que tiene piernas flacas porque no quiere hacer piernas, hay que decirle que tiene que hacer piernas. No puede ser que tengas categorías de Men's Physique con torsos de culturista y piernas así. Y cuatro culturistas, los pobres, solos allí compitiendo porque no hay más nadie. Se gasta el mismo dinero, el Men's Physique, que el culturista. Pero es un culturismo de mediocres. El culturismo es mucho más completo y difícil que todo esto. Yo me estoy orgulloso. Yo estoy orgulloso de esa época. Ya hay que estar orgulloso. Porque son fundacionales. Yo cuando hablo de mi profesor, sé que estoy hablando de alguien que creó de la nada. Y en España se creó también de la nada. De la nada. Ellos, por ejemplo, los franceses, tenían más dinero, venían de una economía mucho más saneada después de la guerra. Pero España, cuando salió en el 70, no se sabía para qué lado iba a ir. En muchas ciudades no tenía estructura industrial. Bilbao sí la tenía, Barcelona también, pero el resto no. Y no se sabía, la gente no estaba educada para enfrentar a Europa o para salir a Europa. Había que generar una nueva generación de jóvenes que pudiesen ser competitivos en Europa. Nadie sabía lo que iba a pasar. Y se generó de la nada. Y en un momento hubo mejor culturismo aquí que en ningún país de Europa. Los equipos españoles eran decenas. Y todos buenos. Canarias, de donde viene él, tenían un equipo maravilloso. ¿Qué pasa?